Halloween o Día del Escudo, esa es una de las interrogantes que surgen en los ecuatorianos a pocos días del 31 de octubre. En Ecuador oficialmente, el Día del Escudo se celebra cada 31 de este mes, ya que en esa fecha, en 1900, el Congreso adoptó este símbolo patrio. Pese a este hito, los ecuatorianos estamos acostumbrados a adoptar modismos, estereotipos, modelos y culturas que son impuestos a través del libre comercio y del e-commerce. Una de ellas es precisamente la fiesta de Halloween. Y aunque esta celebración es fiel, atrayente de los más pequeños del hogar no representa el valor histórico de la población ecuatoriana. Más allá del concepto esencial de esta celebración, en los planteles educativos de Ecuador se hace una especie de campaña imperceptible para rescatar no solo los valores cívicos, sino también los lábaros patrios, como la bandera, el escudo y el himno nacional. Pero si usted se pregunta dónde queda la celebración del Escudo del Ecuador, a pesar de esta mención, pues lo cierto es que la importancia de este día conmemorativo resalta en los hogares tradicionales, pese al deseo de aceptación que cada vez atrae más adeptos a festividades extranjeras. El día de brujas en Ecuador busca en sí, más allá de gozar de un significado, conseguir un espacio agradable, un ambiente ameno para que los ciudadanos, que requieren de diferentes opciones para distraer la mente de la cotidianidad y pasar un momento placentero, lo hagan sin dificultad. Rescatar y mantener vivo el civismo por la patria que nos ha visto nacer y sus símbolos es una ardua tarea que no solo le compete a los maestros y a las instituciones educativas, sino a toda la población. Y aunque difícilmente este 31 de octubre veremos extensas jornadas y campañas rendiendo homenaje al Escudo Nacional, lo invitamos a que usted lo conmemore y conjuntamente disfrute con sus seres queridos de las opciones y las festividades que le ofrecerá el feriado venidero. Para Marca TV, Chubar García.